¿Dónde voy? ¡No! ¡En la cara! ¡No te digo! ¡Los que ves! ¡Atáquenme, perro! ¡Atáquenme! 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 ¡Te vemos loco! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me voy! ¡Me cura, me cura! ¡Se va a enterar una pierna para que se distraiga! ¡Le caí en la pierna! ¡Le caí en la pierna! ¡Le caí en la pierna! ¡Me voy! ¡Le caí en la pierna! ¡Le caí en la pierna! ¡Hikidogi! ¡Le caí en la cara! ¡Atáquenme! ¡Efo la pierna! ¡iga! ¡No te colours! Uy, bobo, estaba lejísimo Oh, mira donde estoy Un barrio, ¿qué pasa para vos? Está tarde, pero de ahí ya no tiene respuesta Es que ya no tiene espalda La cubre No hay ningún lugar que yo Ahí viene, ya está Vean, vean, me doy Ahí viene, pero se la vive por otro lado Oh, Dios Lo vio un tobillo Salud de alquiler Uy, viene por mí J, no voy a morir Uy, bien, lo vio Me dio un otro copo Acerca a la espalda Uy No, no, creo que es mucho viejo Si, no, 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 creo que es bueno Acerca a la escala Acerca a la escala Acerca a las bracas ¡Dogí! ¡Dogí! ¡Dogí!